Bienvenidos un día más a las recetas de Clarita. Hoy les quiero compartir esta ensalada que es muy nutritiva, fácil de preparar y que además nos puede sacar de apuros. Para empezar esta receta, en un recipiente vamos a agregar 3 huevos. Le ponemos agua y lo dejamos cocinar por unos 8 minutos a partir de que empiece a hervir. Ya pasados los 8 minutos, bajamos del fuego y dejamos enfriar. Aquí tenemos una zanahoria y dos papas medianas, las cuales procedemos a picarlas en cuadritos pequeños. Ahora llegó el turno de la zanahoria, igualmente la vamos a cortar en cuadritos pequeños. Y una vez terminemos de picarla, las agregamos a una olla, igualmente la zanahoria. Le ponemos sal al gusto. Pasado este punto, le agregamos agua suficiente hasta taparla. Tapamos y dejamos hervir por unos 8 o 10 minutos, hasta que quede blandita la papa. Y es así como nos debería de quedar. El siguiente paso es sacarle el agua con un colador y reservamos un momento. Después de esto, vamos a picar unas ramitas de cilantro para que nos sume más sabor y color a nuestro plato. Seguimos con los huevos y los vamos a picar de una forma horizontal. Ahora procedemos a terminar la ensalada. Le ponemos una lata de atún. Para finalmente agregarle 3 cucharadas de mayonesa, o la puedes reemplazar por la salsa de tu preferencia. Todo esto lo mezclamos con mucho cuidado para que la papa no se nos destruya mucho a la hora de servir. Listo, este es el resultado de una ensalada que nos puede sacar de apuros. La decoramos con unos cuadritos de zanahoria, para complementar y que nos quede más gustosa nuestra preparación. Recolocamos los huevos que cocinamos y que partimos por la mitad. Luego la decoramos con cilantro picado para que nos realce el color. Y así de esta manera nuestra preparación del día de hoy está lista para disfrutar. Está suavecita y con un sabor espectacular. Así que espero que te haya gustado y si es así, regálame una manito arriba. También me ayuda mucho si compartes este video en tus redes sociales con tus amigos. No olvides de seguirme por YouTube, por Facebook y por Instagram. Ahí también comparto contenido exclusivo para cada uno de ustedes. Muchas gracias por todo tu apoyo. Nos vemos en un próximo video. Cuéntame qué te ha parecido este video y qué otro quieres ver por acá. Les leo y les respondo cada vez que puedo con muchísimo gusto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!